¡Suscríbete al canal! Mañana estamos ahí, matrículas gratis. Vayan, por favor, Limonal, Los Tintos, La Aurora. Gracias al municipio de Daure. Y también tenemos, usted casi como el chacal de aquí, el señor Carlos Menéndez. ¿Cómo están? Buenas noches. No hay pierna hoy día, no hay. Ando enfermo, ando enfermo. Mañana se le da una piernita. ¿Cómo? Se le escucha en la voz. ¿Verdad? Ando a mí como desganado. Está muy bien. Bienvenido una vez más, chicos. Y se preparan con todo. Natalie Carvajal. ¿Qué les pasa? Ustedes están como muy románticos aquí. Ellos tendrán que bailar en este reto de pareja ahora. ¡Tintú, el bombero! ¿A qué no te atreves a bailar conmigo? Y decirle a él que somos más que amigos. Que tú eres mía. ¡Eh, va! Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo. Muy dejo se nota la química, la gana fórum e bípica. ¿A que el mundo se entere que tú eres única? A canción física, la química, la química. A tu sentido cementer mi necesidad. Dice, vamos a partir, que es tu cosita que enamoré, y se fue así que dejan los flores, que tú le gustas, ya compáñala como ganas de todo. Vengo a mi piel acerca de mí, y la linda acariciada, de controlarla por el centro de agarrar, la hizo tu gala, en un rincón es un aluno que al cigarro. Es como un duelo, pa' poco canta y pone su mano en el suelo, y ahí es cuando más me le pego y la anhelo, y la deseo, cuando la linda acelera no tiene freno. Vengo a mi piel o de la gente, en la placa, es muy difícil olvidarse, pero también es la manera de venerarse y de entregarse, que no disfruta y no quiere desplegarse. En cambio, tú y yo, bailándose vos, el amor con ropa, solamente somos tú y yo. Muy bien, ¿qué le pasó? Se le alborotaron a las niñas. Venga, por acá, Dani y Nathalie. Ustedes como que se han pasado de invirtiendo en el baile, no sé, veamos qué tiene que decir nuestro jurado al respecto. Escuchemos a Tatiana Roa. Dani, estabas en un problema tremendo. Descoordinado totalmente. No la observabas, no mirabas a tu pareja. Nathalie, a pesar de que no baila, tiene una muy buena actitud. Me gusta, me gusta esa actitud que toma, porque ella se lo cree. A pesar de que también es otra descoordinada, pero le doy ese voto. Eso te lo doy, nada más, porque igual estabas descoordinado. Muy bien, muchísimas gracias y ahora sí prepárense, porque si les pareció duro lo que dijo Tatiana, ajá, Carlos Menezes. Chicos, el problema es que no hubo nada bonito dentro de la coreografía. Nada. Él estaba bailando en Júpiter y Nathalie estaba en la tierra bailando. Estaban totalmente... No, no, es que no hay palabras para decirlo y prefiero guardarme todo lo que les voy a decir, porque en realidad no les quedaría... Los desintegro con una sola palabra porque fue horrible. Tienen que ensayar con vestuario. Se le salió a Nathalie todo, todo, todo. Se le vio todo. Lamentablemente fue lo más peor que he visto hasta hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Y recordemos también que no es cualquier cosa lo que están haciendo, porque ellos están participando por un increíble premio. La pareja ganadora, la pareja que finalmente se lleve el primer lugar. El día lunes se irá de un fin de semana espectacular en un spa, un resort espectacular aquí en nuestro país. Usted no se lo puede perder, eso es lo que ellos están batallando por. Y ya están listos, o diría yo, ya están amarrados nuestros dos siguientes novios que van a estar bailando. Pero quiero irme con Nathalie un segundo, porque ella ha tenido un ataque... Venga, Ana Paula. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sí. Me preguntaban en internet, ¿no? Si... San Mateo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Es costa? ¿Es del valle? O sea, ¿cómo es? Es costa. Hay mucho mar. No, hay mucho mar. No hay valle, por ejemplo. No, para nada, no hay valle. Ok, gracias. No, es que me sacó. La gente me estaba preguntando en internet. Ahora sí, nos venimos listos y preparados. Señor Careca. ¿Bien está? ¿Vamos? Increíble. Esta es la A de Ámbar. Y de Abril también, estamos en Abril. Se viene. Arrancamos con este baile. Y se preparan en... 5, 4, 3, 2. Baile en pareja, ahora. ¡Venidos! 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 ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Chante! Se viste provocativa, su misión matar la liga. Sin necesidad de amiga, tiene un panto de enemiga. Soborno al DJ, me pego pa' que me deje el rey como un perreo de gay. ¡Chanta! ¡Tura, tura, tura, tura! Agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, tura, tura, tura. Báilame que hoy estoy de suerte. Me sumir y se ve. ¡Tura, tura, tura, tura! Agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, tura, tura, tura. Báilame que hoy estoy de suerte. Presumida, ¿sabes? Presumida la muchacha. Lo mismo que lleva de frente, lo lleva de cachas. Es como una quinta ardacha. El egante es un facha. Me gusta como baja, como sube y como se agacha. Sé por qué no te soportan. Es que cuando tú llegas a la disco la montas. Contigo se pican unas cuantas. Chorro de envidiosas. Quieren tener lo que tú tienes, pero no te alcanzan. ¡Tura, tura, tura, tura! Agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, tura, tura, tura. Báilame que hoy estoy de suerte. Presumida y se ve. ¡Tura, tura, tura, tura! Agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, tura, tura, tura. Báilame que hoy estoy de suerte. ¡Tura, tura, tura, tura! Muy bien, Amarita Mar. Dios mío santo, ¿ah? Qué espectacular. Déjeme decirle. Y venga por acá, le hicieron bien. Son los zapatos de Chicho. Lo usó para que bailen. Y ahora sí, vamos a escuchar a nuestro jurado. El señor Menéndez está, pero así. Escuchemos. Nuestro querido Carlito Menéndez. A ver, antes quiero enviarle un saludo a Brigitte. Feliz cumpleaños y a Eduardo. A ver, dos cosas. Primero, escuché por ahí un rumorcito acerca de que dijeron que los jurados siempre calificaban a Ambar bien. O que siempre los puntos se los dábamos a Ambar. Les voy a explicar por qué mi punto va para Ambar ahora. Porque ella tiene actitud. Una cosa que carece la mayoría de la que está aquí. Ok. Otra cosa. Ayer una chica dijo, creo que fue la que bailó con... No sé cómo se llama la primera pareja. Dominic. Dijo, no soy bailarina. Déjame decirte que yo no vengo a calificarte como bailarina. Porque te lo juro que en dos segundos te acabo. Para hacer esto no se necesita ser una bailarina. Ok. Para hacer esto se necesita tener primero las ganas de hacerlo. Y por eso mi punto, a pesar que Careca no baila, acompaña un poco. Me dijo, baila feo por ahí. Pero es la actitud que le pone. Y sobre todo Ambar es para este tipo de show. Primero es sexy. Segundo, yo la vengo conociendo hace muchos realities atrás. Le di palo como no tiene idea. Y ha crecido sobre todo en creerse a qué vienen aquí. Por lo menos alguien me despertó del sueño que tenía a la primera coreografía que presentaron. Muy bonito lo que acaban de hacer. Muy bien, escuchemos a nuestra guapísima Tatiana Roja. Alguien que me despertó del sueño primero es el señor Dani. Escuché que cuando un hombre habla, la mujer se queda callada. Pues déjame decirte que lo correcto es cuando una persona habla, la otra se queda callada. No al machismo. Por favor, un respeto hacia las mujeres, señor Dani. Por favor. Es la última vez que yo quiero escuchar a alguien, a un hombre, referirse a que cuando un hombre habla, la mujer escucha. No, pero tal vez fue un malentendido, por eso yo lo aclaré también en el camarín. Claro. Lo que pasa es que yo estoy hablando de la relación mía y de Natalie. No estoy hablando general para todo tipo de personas, ni genérico. Yo estoy hablando como el hombre de ser humano. Yo tengo una doctrina enseñada que el hombre es cabeza del hogar. Y cuando el hombre habla, el que está hablando, la mujer no le puede interrumpir. Igual cuando la mujer está hablando, el hombre tiene que ser caballeroso y darle lugar a la mujer cuando está hablando. Se trata de no interrumpir. Nunca quise decir nada de ese tipo de cosas. Muy bien. Muy bien, ha quedado claro. El hombre es cabeza del hogar y la mujer al lado del hombre respetándola. Y detrás de un gran hombre hay una gran mujer, déjame decirte, Dani. Así es. Ok, vamos a la calificación. Señor Careca, yo quiero felicitarlo porque tuviste una excelente actitud. La gozaste, te divertiste, me divertiste, en serio. Jugaste con tus compañeros. No, no, Ámbar no te opacó esta vez. Muy bien. Daba la apariencia, un rato, daba la apariencia como si nunca se hubiera sacado la venta. Como si toda la coreografía lo hubiera bailado así, parecía que se iba por todo. Sí, muy bien, yo los felicito, chicos. Muy bien, ahora sí queremos escuchar cuál será la pareja que clasificará esta noche. A esta gran final. Ámbar y Careca. Ámbar y Careca, muy bien. Ellos acompañarán también a nuestros ganadores del otro día. Sí, gracias por a Fernando Bellis y a Francheja Menesines y de su traje. Gracias, gracias. Fernando, te amo. Muy bien, señores, pero ¿saben qué? Vamos a ver un video de... Gracias, para ver un video de comunicación.